Hoy os vengo, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué pasa chavales? Nuestros amigos, no sé por qué nos llevamos tan bien con ellos Sí lo sé, pero hoy no toca para eso De momento ya se han dado un susto ahí en la esquina Subía un coche ¿Ves? Subía ese coche y se comía en la curva Bueno Hoy os voy a dar unos pequeños consejos para novatos Para novatos Vamos a empezar hablando de esto ¿Vale? De el neumático Yo llevo un Michelin Pilot Power El modelo 2CT, que son de dos componentes ¿Vale? Más duro, más blando Y os voy a hablar un poco de eso Y a ver qué sale en el tramo que voy a hacer ¿Vale? Como siempre digo Yo no soy No soy piloto Soy un gran entendido Pero bueno Llevo unos pocos años Como 32 en moto Entonces os voy a hablar desde mi experiencia ¿Vale? Nunca me gusta hacer estos vídeos porque después son críticas Y historias Y hay gente que no entiende que yo Empiezo el vídeo diciendo siempre lo mismo Yo no soy piloto No soy mecánico Pero bueno Pero bueno Si le puedo ayudar a alguien Pues eso Bienvenido sea Bueno, voy a hablar de los principios De los neumáticos A nivel novato Como hay mucha gente con Está sacando carnet Y el rollo este de la 2 Y todo el rollo Bien, un neumático Lo primero que tienes que tener en cuenta Es saber lo que llevas Que tipo de neumático Si es durito Si es blandito Si es más Un modelo más de Sport O es más para el típico neumático Para que te dure Porque usas la moto a diario Y que es un neumático un poco para todo Bien Yo llevo Los Michelin Power estos Son Son un poco Sport Porque yo uso La moto A diario la uso muy poco La uso solo para Pues para estos Curvitas Bien El neumático como se calienta Hay mucha gente Que empieza a hacer A mover la moto Derecha, izquierda Derecha, izquierda Como Peinando el neumático Así no se calienta un neumático Así lo único que hace Es limpiarlo ¿Vale? Si te paras en el arcén En un camino de tierra Por lo que sea Que te has parado Yo te voy a echar un cigarro Pues Si se ensucia Pues así lo limpias Pero no se calienta ¿Vale? No coge temperatura Como para Infinilar la moto Con seguridad Bien Cuando está El neumático frío Que acabas de Empezar el tramo El neumático No tiene su temperatura Adecuada Lo aconsejable Es que empieces A frenar Un poco fuerte Frenas un poco fuerte Y el neumático Se calienta Por la afección De él Claro Tú cuando Frenas con el freno delantero A mí me gusta calentar Sobre todo El neumático delante El de atrás Se calienta más Con el freno trasero Y el gas Pero el delantero Si se va de adelante No hay huevos O sea Se va La has pagado Vas al fuego Pocas veces Se salva Bien pues Vas frenando Fuerte Un poco antes De la curva Aprovechas ¿Ves estos ciclistas? Pues bueno Ahora freno un poquito más fuerte Con rollo de eso Que aprovecha Y ya lo he calentado Un poquito más ¿Vale? Yo soy Esto ya depende Del estilo de cada uno ¿Eh? Yo soy de frenar Inclinado Yo freno Aquí fuerte Pero yo sigo frenando Y aquí ya empiezo a dar gas ¿Vale? O sea que con la moto Inclinada Yo estoy frenando Y eso hace que el neumático Se vaya calentando Luego pues con Con la confianza Que te vaya dando Pues tú ya vas Inclinando más Abriendo gas antes Más fuerte Eso ya Dependerá un poco De Del estilo de conducción De cada uno Pero que vamos Que el neumático O sea Dale unos kilómetros Vale Yo que sé Tres, cuatro kilómetros Depende del neumático que tengas Para que el neumático Se caliente Pero con suavidad No hay que hacer nada Brusco Sino Es inclinarlo Modo suave Y frenando Modo suave Frenas antes Y lo vas Calentando Poquito a poco Con suavidad No tiene mayor historia Es Fricción Pero no hagas esto Ah Lo caliento Moviendo la moto Derecha, izquierda Y que Eso no No vale para nada Solo vale para alentearlo Vale Luego si llevas poquito Con Poquito tiempo Con la moto Y estás empezando Y te gusta este rollo Un poquito Y Brico consejo Es Todo esto es cuestión de confianza Es cuestión de confianza Depende de Del miedo que tú tengas El miedo es muy malo O sea El miedo para ir en moto Es malísimo Con lo cual Si tú Entras largo En esta curva Y miras el guardarraíl Te vas a ir contra el guardarraíl Tú mira Largo Donde quieres ir Esto se consigue Con el tiempo La mejor manera De practicarlo Es Con las rayas La raya del medio Vale Nunca te vayas al otro carril Nunca Quédate siempre A un palmito De la raya Vale Pues practicando Con eso Con la raya Es cuestión de confianza Si tú ves Que vas inclinando Cada vez un poquito más Cada vez un poquito más Que te va dando confianza La moto no se mueve Inclinas Y ves que La moto no te hace extraño Y tal Te irás dando Pues confianza Y nunca Nunca Te vayas Al carril contrario Siempre Dentro de tu carril Evita pisar Las ruedas Las líneas Y siempre dentro De tu carril ¿Por qué? Porque si tú Coges la costumbre De Ah mira No viene nadie Oh Me meto por aquí Eso Si lo haces Continuamente Es un vicio Lo tienes por vicio Y en el momento Que te veas en apuros Te vas a ir al otro lado No Tú prácticalo siempre Aunque veas Que no viene nadie Practica siempre Por tu sitio Vale A trazar La curva ¿Cómo se traza una curva? Pues Eso te lo coges En un papel Te marcas unas curvas En un papel Y trazas Una línea recta ¿Cómo harías la curva? De la manera Más recta posible Pues eso es lo que Tienes que hacer En carretera Ahora nos viene Una curva De izquierda ¿No? Yo me echo A la derecha Voy a buscar El lápice del medio Y tendría que haber salido A la derecha ¿Vale? A la izquierda Vas mirando largo Te miras el lápice Este sale Y sale al otro lado Es En esta carretera Es complicado Porque esta carretera Es muy estrechita Saluda siempre Por favor Saluda siempre Es cuestión de kilómetros Esto no se trata de Quiero ir deprisa ya Porque si No No puedes A mi me pasa mucho Con esta Con esta moto Es que claro Como solo tiene 38 caballos Yo He salido con gente Que porque ellos llevan 100 Tienen que ir más rápido Más rápido que yo Por cojones Porque si Pues no Las cosas no son así No por llevar mejor moto Mejor Mejor moto Más caballos Tienes por qué ir más rápido Que nadie En este tipo de carreteras Por ejemplo ¿Para qué quieres decir caballo? Si no los vas a usar Luego otra cosa El tema de los De los ciclistas O sea Tienes que tener en cuenta Que la carretera No es solo tuya La carretera La usa mucha gente Pues Perdón Que se me va a la olla Hay más gente Usando la misma carretera Que tú Con lo cual Tú no vayas al 100% Esto es un consejo Para novatos Evidentemente El 100% De un novato Está muy abajo Por lo cual Tú tienes que ir Con seguridad O sea Que si yo entro Largo en esta curva Voy a poder Rectificar La trazada Y por donde voy Si vas al 100% En el momento En el momento Que cometas un error O te encuentres Dentro de tu trazada Un ciclista O cualquier otra cosa No tienes margen Para rectificar Déjate un margen Siempre Si tienes que inclinar más Que tengas neumático Para inclinar más No vayas al límite De la inclinada Ni del gas Ni del freno Porque todo es cuestión De confianza Y si tú No tienes confianza En que Puedes entrar En una curva A cierta velocidad Pues que va a pasar Porque te vas a ir largo Te vas a acercar Te vas a acercar Y nada Te vas a acercar Ese es mi consejo De hoy Consejo Sobre todo Para novato El que quiera Que lo coja Y el que no Y ahí Y en el tema Del neumático No hacer caso Ah yo llevo Si o que se Un Metzeler Y es mejor Que Que lo que tú llevas Yo llevo Michelin Pilo Power A mi me van de coño Pero de coña Es De coña Eso no quiere decir Que en tu moto Vaya a ir bien O que tu manera De conducir Te vayan a ir bien Ni que sean Los mejores Neumáticos Que yo pueda llevar Yo soy de los que dice Que lo que funciona No se toca No se toca A mi Michelin Estos Michelin Me van de coña Y no lo pienso tocar A mi no me han dado Ni en susto Y Me han ido perfecto O sea Es que me van perfecto Al nivel que yo voy Y no voy despacio Pero a ver Consejo de hoy Que lo quiera Que lo coja El que no Es mi manera de verlo No es que tenga que ser así Ojo No es que tenga que ser así Las cosas no son como Yo digo Ni Que fuesen como yo digo Madre mía Venga señores Lo he dicho Disfrutar de la carretera Con cabeza Mucha cabeza Y pasarlo muy bien A motos para disfrutarlas No para hacerse daño Caso No para hacerse daño No para hacerse No para hacerse daño No para hacerse daño Lo he dicho Lo he dicho No para hacerse daño Gracias por ver el video.